Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción por el canal, muchas, muchas, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este videito, les agradezco un montón como siempre, como en cada video, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me querés seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el videito oficial, no mentira, una lista de reproducción, van a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando a nuestras queridas, bellas Sailor Moon, por este lado o por este otro lado, vas a tener lo que es esa lista de reproducción, si querés pasarte por ahí, lo podés hacer, también compartí ayudas muchísimo compartiendo en algún grupo Facebook, Instagram, Twitter, donde ustedes quieran que pueda llegar a otras personitas, estaría súper lindo de su parte, y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a este capítulo número 6, que creo que sería, de la tercera temporada, creo que sería el 95, creo que vamos uno atrasito del, de, porque yo tengo acá en HD, lo tengo hasta el 13, me parece, o 12, y ya después voy a reaccionar a la versión viejita que tenemos, pero bueno, no se ve tan bien como esto, pero, nada, tengo que tener en cuenta por cuál vamos, así no me pierdo, por las dudas. A ver qué sucede hoy. ¿Qué pasará si sacan todos esos que tiene ahí, no? Yo fuera el malo, listo, las eclosiono a todas las que están ahí, vayan a ver si la Sailor puede, ¿no? Es como más sabio de la parte, si hay que ser villano, hay que ser villano al mil por ciento, si no, no sirve. Si estás mandando de a una y todas las veces no pasa nada, manda todo junto, digo. Es como sangre eso, ¿no? ¿Como sangre? Profesor. ¿Eres tú, Kaolinet? Sí. Creo que el talismán se encuentra en aquellos corazones de los amantes, profesor. ¿Ya tiene usted lista la semilla de demonio? Mi querida Kaolinet, ¿cuántas semillas de demonio vas a desperdiciar para poder reunir los tres? Si las hicieras mejor, no se desperdiciarían tantas. Talismánicas. Me pregunto qué es lo que vas a hacer con esas Sailor Scouts. Aunque yo haga miles de semillas de demonio, no habrá ningún cambio que nos pueda ayudar. Entonces, esta vez me encargaré de ti. Como quieras. ¿Qué onda? ¿Se pone magia del capitulo? Déjenmelo a mí, profesor. Joder. Kevin. Tal vez todavía no viene. Serena aquí. ¿Pero qué haces aquí? Quiero hablarte sobre mi secreto. ¿Sobre tu secreto? Últimamente, Molly se ha comportado muy extraño. ¿Extraño? No sé cómo decírtelo, pero ella... No, no es nada. Perdóname. Parece como si ella... ¿Puedes dejarme sola? Estuviera ocultándome algo. Oh, oh. ¿Qué? ¿Cómo crees? Yo no estoy ocultando nada. Seguramente no me quiere decir algo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Molly? Probablemente tiene otro novio por ahí. Siempre cocino para ella sus camarones. Vieron que todo lo relacionado con el amor tiene que ver con la comida, ¿no? Y lo marcaron anteriormente cuando estaban los marcianos, que llegaban los marcianos y Grita le daba la comida. Alan era, ¿no? Alan y le explicaba que el tema de dar comida era como un aspecto... Sí, un aspecto muy grande, ¿no? A quien le daba la comida. Los que tanto le gustan. Porque cada camarónito que cocino significa todo el amor que le tengo a ella. Kevin, de verdad, estás sufriendo mucho. Demasiado. Esa es una tontería. Antes de preguntarle a Molly discretamente sobre esto. Serena, te lo encargo, por favor. Oye, Molly. ¿Me puedes decir qué piensas sobre Kevin? Ha estado muy extraño. ¿Qué? Puta madre. Los dos están extraños. Cada vez que está conmigo se pone muy nervioso. ¿Cómo podría decírtelo? Creo que me oculta algo. Con que tú también. Ocultan su amor. Ocultan su amor. Sean novios, por favor. Bien, Molly. ¿Qué? No, no nada. Dime qué es. Por ejemplo, él puede tener otra novia. Malos entendidos. Comunicación. Fácil. Comunicación. Sabiendo cómo es Kevin, eso es imposible. ¿De veras lo crees, Serena? Sí, es obvio que él no tiene a nadie. No es muy atractivo. No, mejor no hable, Serena, por favor. Discúlpame, tal vez no sea atractivo, pero es un chico muy amable. Molly, ya basta. Mejor me voy de aquí. La cago. Molly. Parece que ella también se preocupa por él. ¿Con qué es eso? Lo único que hay que hacer es deshacer ese malentendido. Cuando algo así ocurre, hay que confiar en la verdad. Cuando sufras por amor, déjamelo a mí. No hay duda, iré con Rey. No. ¿Y eso fue lo que ocurrió? Bueno, si los dos se gustan, es más fácil de lo que piensas. Solamente tenemos que hacer que ellos dos admitan su sentimiento. Obvio. No, Rey, eres sorprendente. Has tenido una buena idea. Y justo para eso habrá un evento. ¡Tarán! ¿Qué? ¿El parque de los enamorados? Sí. Y tienen un... Parque, hablando de parque. Acá hay un circo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me acordé. Porque hay un circo. Y no he ido al circo. Demora dos horas, me parece, el circo. Tengo que ir a verlo. Y si llego a... Si llego a... Bueno, esto lo estoy grabando el 5 del 2 del 2023. Si llego a ir, va a estar como... Lo que acá... La mejor parte y toda la cosa, pero... Me he olvidado. Se va a ir al circo y yo voy a estar esperando que... Que venga. Mi hermana... Mis hermanas fueron. Mi mamá también me dijeron que está súper bonito. Y no he ido yo. Concurso dependiendo del nivel de los enamorados. Si a Molly y a Kevin los invitas... ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La pareja ganadora será la elegida para encender un monumento que está en forma de corazón. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay! ¡Quiero llevar a Daniel! ¡No! ¿Qué vamos a hacer si tú sales? El amor que se tiene se hará más profundo con este concurso. Por eso yo quiero concursar con Daniel. ¿No entiendes que si tú concursas ganarás, se harás que sus corazones se rompan en pedazos? ¡Uy, es cierto! ¡Ah! ¡Es muy inteligente! ¡Ay, el número de inscripciones es limitado, así que hay que ir rápido! Ok. No van a llegar. ¡Vamos, apresúrense! ¿A dónde vamos, Serena? ¡Vosotros síganme! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Vamos, rápido! ¡¿Qué esperan?! ¡Pésate! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Las inscripciones han llegado a su límite! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? Iba a inscribirlos a un concurso para que se arreglaran las cosas entre ustedes, pero... ¡Oh! ¡Serena! La verdad es que... ¿Eh? Mira. ¡Kevin! ¡Molly! La verdad es que quería que Molly y yo saliéramos en el concurso. ¡Pues me lo hubieran dicho desde un principio! Iba a decírtelo, pero no sabía ni cómo ni cuándo. Por eso estabas tan nervioso, ¿no es cierto? ¡Qué tontito eres! ¡Ay, mi amor! ¿Por qué no haces eso si sientes lo mismo que él? Bueno, pero no tanto como Kevin. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Muy bien! ¡Con esto será suficiente para el concurso de mañana! ¡Ah, tengo que dormir temprano! ¡Viene el primer borrego! ¡Ve! ¡Viene el segundo borrego! ¡Ve! ¡No! ¡No! ¡Tiene terrible foto de... ¡De ella! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Juéme que la malvada va a venir a buscar a este! ¡O a Molly! ¡Tengo que dormirme! ¡Y no ponerme nervioso! ¡Ven el cuarto borrego! ¡Ve! Para el corazón del concurso, el que gane. Sí, ahí está. ¡Tres mil y tres borregos! ¡Ve! 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 ¡Tengo que dormirme! ¡No durmió! ¡Más rápido posible! ¡Ve! ¡Ve! Presiento una energía maligna en este parque. Ok. Seguramente el demonio aparecerá por aquí. No permitiremos que esos sujetos obtengan el talismán. ¡Buena suerte, Molly! ¡Kevin! ¡Sí, nos esforzaremos! ¡Kevin, ¿estás bien? ¡Ve! ¡Parece que no, Molly! ¡Ve! ¡Ve! ¡Chicas! ¡Ah! ¡Ya llegó Serena! ¡Joder! ¡Chicas! ¿A qué vinieron aquí? ¡Vinimos a animar a los Go! ¡Donde hay amor! ¡Esta mina! ¡Se ve muy interesante! ¡Es que pensé que me serviría de referencia para después! ¡¿Qué?! ¡De nada! ¡No es una manera de decir las cosas! ¡Oh! ¡Mira! ¡Sí, guau! ¡Esta tonta! ¡Es cara y nishiro! ¡Se ven muy bien! ¿Qué se van a participar? ¡Pero dos mujeres! ¡Si tú lo ves así! ¡Parece como si fueran novios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caballero! ¡Dos mujeres! ¡Dentro de poco comenzará el concurso del amor! ¡Acerquense, por favor! Bueno, creo que es hora de animar. ¡Sí, sí! ¡Escúchenme! ¡Su vida está llena de amor! De todas estas parejas que están aquí, su vida está llena de amor. Lo que queremos es que compitan para ver quién es la pareja que no le falta nada de amor. La pareja ganadora será la que tiene el corazón puro y se aman tanto uno como el otro. ¡Olé, tú puedes! ¡Kevin, tú también! ¡Qué chero! ¡Te ves muy bien! ¡Oye, Jalucá, vuelta a verme! Bueno, ¿y tú a quién viniste a animar? Era re loco. Hubiese sido re loco. Perdón. Hubiera sido muy... No sé. Mis teorías conspirativas hubiera hecho algo así. ¿Vieron cuando... Cuando Molly se enamora del... No me puedo acordar. Bueno, del barciano este. Que se enamora. ¿Vieron que había momentos donde no entendía por qué tenía una energía extraña? Hubiera sido genial. Hubiera sido espectacular. Que era que sea porque ella tiene lo que están buscando, ¿no? Uno de los tres cristales o corazones. O no sé cómo se llama. Que tenga uno de esos. Que por eso era... Una parte era por el amor que le sentía. Y otra parte era por el corazón que tenía, ¿no? Hubiera sido espectacular así, ¿no? Porque así relacionás la primera temporada con la tercera temporada. Que no te esperas algo así. Sería muy cool. Al decir eso solo estás viendo... Hubiera sido muy cool. Y bien pensado. ¿Tu conveniencia? Ah, ya veo. Perdón. Muy bien. Ahora vamos a comenzar el concurso. La primera prueba es que deben reconocer la mano de sus amadas. ¿Quién de ustedes sabe cuál mano es? Adelante. Esto fue demasiado rápido. Eso fue Karuka. Me pregunto si realmente son novios. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué te parece si ahora llamas a tu novia? ¿Qué dijiste? Serías tan gentil de decir a todos nuestros amigos el nombre de tu novia. ¿Qué cosa tan vulgar me obligas a hacer? Por favor, hazlo. Estamos enfrente de mucha gente. ¿Michiro? ¡Lo logró! ¡Acertó! ¡Continuemos con el concurso! Ahora es el turno de Ken. La mano de Molly es... Toma, este es tu pañuelo, ¿verdad? Límpialo bien, por favor. ¡Es cierto! La mano de Molly es... ¡Es esta! ¿Y ahora qué te parece si la llamas por su nombre? Molly, eres tú, ¿verdad? No, yo no soy ella. ¡Qué lástima! ¡No se lo pasen! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Molly tiene una banda adhesiva en el dedo! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Cómo crees que siga teniendo esa banda después de seis meses? ¡No! ¡No puede ser tan boludo! Yo es que tan... Pero si la tenía. Le hicieron trampa después de seis meses, boludo. Pero recordó algo que pasó hace mucho tiempo. ¡Mal! Oye, ¿estás bien? ¡Sí! A comparación del dolor que tiene Molly en su corazón. ¡Ah! ¡Molly, discúlpame, por favor! Mejor continuemos. No puedo creerlo. Solo se trata de un juego. Probablemente, pero... ¿Mm? Pienso que es extremadamente hermoso que alguien llegue a ese punto. ¡Mal! Esto no es solo un juego. ¡Es la hora de los concursos del amor! ¡Comiencen! ¡Ay, hace todo mal, pobrecito! Le sale todo como el culo. ¡El amor con el carajo! ¡Ay, va el hormigas con su paraguas! ¡Kelvin, esa no es la canción! ¡No! Esto es terrible. Pero él tiene el mejor corazón. Todo lo está tomando seriamente. ¡Ah! Mal. Va a ser él, Kelvin. Eso sí, debo admitirlo. Ojalá que ganen el concurso, pero... ¡Y ahora hemos llegado al último concurso! ¡No importa que vayan perdiendo! ¡Pueden ganar de un solo golpe! ¡Este se llama la declaración de amor! ¡Los jueces serán nada más ni nada menos que ustedes mismos! ¡Todo dependerá de los aplausos! ¿Están listos? ¿Todos están de acuerdo? ¡Sí! Primero empezaremos con esta pareja. Ahora di lo que sientas por ella. El show se ha terminado. ¿Qué? Quise decir que ya se terminó este concurso. Nos retiramos. Pero es que ustedes... Nosotros solo entramos a este concurso para divertirnos un poco. Y si continuamos podemos llegar a ganarlo, pero el verdadero amor es el que tiene que ganar. ¡Es que el amor! ¡El amor es todo en la vida! Ya van a aplaudir con todo. Bueno, es mejor irnos. Cuídense mucho. Y ahora el turno es para la siguiente pareja. Hanako, solo sígueme. ¡Sí, Takao! ¡Estoy bien! Hanako, Hanako, no ves bien, ¿verdad, mi amor? ¿Qué? ¡Ah, el amor es! Porque se ve transparente. ¡El amor es! Miren, se ve... Se ve como para atrás. ¡Pelear con todas tus fuerzas! ¡El amor significa aguantar al otro! ¡Ella es la ganadora! ¡Y finalmente, por fin, amor! ¡Extraño! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puedes! ¡Molly! ¿Molly? ¡No! ¡No me pregunto si todo saldrá bien! ¡Oh, Kevin! ¡Horicito! ¡Molly! ¡Molly! ¡Eres como el sol que ilumina mi vida por ser tan risueña y agradable! ¡Oh, Kevin! ¡Todo el tiempo cometo tonterías y a veces me pongo a pensar que no te merezco, Molly! ¡Uy! ¡Me da mucho! ¡Me da como mucha ternura! Desde un principio, ¿no? El tan... Eufórico y tan... Entregado. ¡Molly! Siempre me pregunto por qué estás a mi lado y yo creo que a lo mejor es un capricho de Dios y del destino. Bueno, eso digo yo. Pero... ¡Molly! ¡Molly! Entregate. Entregate mi corazón, no es la otra manera. Pero... Con... Pero con solo ver tu sonrisa... Me haces inmensamente feliz. Todos estaban riendo de él. ¿Ahora? Parece la dulce sonrisa de un ángel. ¿Y yo, Kevin? ¡Puedo morir por ella! ¡Puedo morir por ella! ¡Joder! ¡Oh, Kevin! ¡Jajaja! Todos moridos de la lloración. ¡Jajaja! 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 ¡Puedo morir por ella! ¡Puedo morir por ella! ¡Venomenal! Esta pareja es... Oh... ¿Y ahora? ...es la ganadora del concurso. ¡Muy bien! ¡Y ahora el gran final! ¿Están listos? ¡Adelante! Kery, lo logramos No, y hasta ahí llegó Kery Esta es la prueba de amor entre Molly y yo Entre Molly y yo ¿Qué? No ¿Qué? ¿Con corazones? Extraño Tiene un corazón en el culo Tiene un corazón marca Con las nalgas hacen un corazón En lo profundo El monumento del amor entre Molly y yo ¡Vámonos de aquí! El talismán debe estar en los corazones Salor, por favor, aparezcan ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Joder con mi culo! ¡Joder con mi! No me puedo acordar, chicos ¡Joder con mi culo! 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 Por el Poder Estelar de Marte Por el Poder Estelar de Suki Por el Poder Estelar de Mellus Mellus Lo encontré Espera ¿Quién eres tú? ¿Por qué interrumpiste justo cuando él ganó el resplandor del amor? ¡Pery! Un cupido tal vez te lo perdone Pero yo nunca lo haré Uy, Molly Ay, modé, Molly Soy Sailor Moon Soy Sailor Mercury Soy Sailor Moon Soy Sailor Jupiter Nosotras te castigaremos En el nombre de la luna ¿Quién eres? Jovencita, si son mujeres deben de comportarse como tales ¡Vamos a bailar! Linda, vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Pero solo un po-! ¡Ay, no! ¡A la verdad! ¡Dame tu mano, por favor! ¡Sí! ¡Qué pelotuda! ¡Qué pelotudas! ¡Qué pelotudas! ¡Qué pelotudas! Las otras ¿Qué? Urános Urano pensé que era, ¿no? Uranus Con S En el final Juro que pensé que era Urano Lo mismo digo yo Soy Sailor Neptune Y entraré en acción Corazón mortal ¿No le es un compañero para bailar? Corazón mortal Pues yo lo buscaré Personalmente Amo como se ve Chico Voy a decirlo todas las veces Amo como se ve ese ataque ¿Ellas aumentarán su ataque? ¿O las otras Sailor? Porque apenas son De las principiantes Por sí Por sí Cielo ¡Oh! ¡Para con mortal! Este no es el momento De dejarse llevar por una ilusión ¿Qué? Aunque ustedes Acaben con ellas Todavía Tenemos una inmensa cantidad De semillas De demonios Entonces te derrotaremos Para volver todo a la normalidad ¿En serio? Ustedes no pueden derrotarme Nos vemos Hasta pronto ¡Rayos! Kevin Kevin resiste por favor ¡Depresa! ¡El cristal! Corazón mortal Este no es No es el talismán ¿Quiénes son? Cuídalo mucho ¿Sí? Kevin ¡Qué alegría! ¡Molly! ¡Corazón mortal! ¡No caeremos en el mismo truco de nuevo! Y después cae otra vez Como así Serena No caeré en el mismo truco Los doritos después Está cayendo ¡Salvame! Poste para el Insta Con razón No lo vi en la pose Panista En la transformación Porque era en el ataque ¿Qué se marchó? ¡Pum! Todo normal después que atacó una loca Sí Y todo gracias a ti Kevin se ve muy feliz Sí Se esforzó mucho Gentilla ¿Verdad? ¿Qué? Está mostrando su parte más sensual La... Y... Y... Y cariñosa La Amy Tontito Te esforzaste mucho Así es A propósito ¿Y el almuerzo de mañana? ¿Cómo estoy feliz? Voy a cocinar langosta frita ¿Y sabe rico? No sé ¡Oh, qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Un puntito más Porque hace mucho no aparecía Molly Aparecía como muy poquito Me gusta el personaje de Molly Me gusta como es Me hizo gustado que aparezca más Por el tema de la amistad con Serena Y esa vez cuando se iba a luchar Y le dijo Molly si tenía algún secreto O algo que esconder Y le pregunta si sabe algo Y después le dice que todos escondemos cosas Y después cuando se va le dice suerte Y a las chicas Como que sabía que era la... Pensé que sabía que era Sailor Moon No sé Yo tengo la idea esa Coménteme qué les pareció Déjenlo en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos en la siguiente